Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy todas las miradas están fijas en un hospital en Jerez de la Frontera, donde se encuentra ingresada la madre Isabel Pantoja. Pero tenemos mucho más en nuestro sumario que adelantamos. Pues bien, como os decíamos, la actualidad nos lleva a conectar rápidamente con el hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera, donde se encuentra nuestro compañero Sergio Recio. Está al pie de la noticia de las últimas novedades sobre el ingreso en el hospital de la madre de Isabel Pantoja. Cuando quieras, compañero, cuéntanos cuál es la última novedad. Gracias, Sergio Recio. Efectivamente, estamos muy pendientes porque, como bien ha dicho nuestro compañero, las visitas se han sucedido desde el viernes para conocer cuál es la evolución del estado de salud de Doña Ana. Muchas visitas y muchos familiares para conocerla. Y a ver si os podemos decir algo más ahora mismo en directo porque seguimos pendientes de esta noticia. Mientras tanto, nos fijamos en Cayetano Martínez de Irujo, que ha hecho su primera aparición pública tras su última intervención quirúrgica. Lo ha hecho muy bien acompañado y muy probablemente, además, pensando en la presentación de ese libro que habla de su vida y que ha dado tanto que hablar. Dura pérdida la que se ha tenido que enfrentar a Mercedes Milá. Ha tenido que despedir a quien fuera su pareja durante la mayor parte de su vida. Efectivamente. Y para cuadros, el cuadro futurista que ha marcado Paco León, que se ha marcado Paco León para celebrar su cumpleaños. Una fiesta de esas difíciles de olvidar. Memorable, vamos. Y si no, a las pruebas nos remitimos que el actor ha celebrado sus 45 años y no ha faltado nadie. Ya lo había avisado él, ¿eh? Y volvemos a conectar con el Hospital de Jerez, en el que está ingresada Ana Martín, madre de Isabel Pantoja, para que nuestro compañero Sergio Recio nos informe de la última hora desde allí. ...pendientes de la salud de doña Ana. Bueno, hay un torero que ha debutado en los ruedos ante la emoción de sus padres y de sus amigos. Se llama Adolfo Suárez Flores. ¿Cuánto arte se puede mostrar en 30 segundos? Los aspirantes a Operación Triunfo 2020 se la juegan en los castings que hoy se ponen en marcha. Nunca ha estado tan difícil que se abran las puertas de la academia. Imaginaos la escena, Julia Roberts en su mansión, disfrutando en familia, tranquila y despreocupada, sin presiones del tiempo ni de dinero. ¿Qué le hace salir de su burbuja? ¿El rodaje de una superproducción? ¿Ser la presentadora de la gala de los Oscars? Ay, menudo lío tiene el montado. Bueno, hoy nos despedimos con estrellas de cine. Belén, Rueda y Javier Rey, dos actores que hacen muy buena pareja. Aunque lo que van a estrenar en breve no es una comedia romántica, esta sesión de fotos para la revista Woman nos puede llevar a engaño, pero no. Lo que tiene en breve no es una comedia romántica,